Bueno chicos antes de comenzar con el video, les recomiendo el canal de Engerling Cruz, te invito a suscribirte con campanita al canal de Engerling y dejar tu like en todos sus videos. Yo ya dejé mi like en todos sus videos. Ah por cierto si eres nuevo en el canal, te recomiendo ver todos mis videos y dejar tu likeazo. Te invito a dejar tu like en mi primer video crack nada, mas que decir comencemos con el video y pasemos a la intro xd. Hola chicos como están, yo soy Nagayan Darkfire, deja tu likeazo para mas videos, 20 likes. Si se puede mañana dar el ganador de sorteos y este video llega a los 30 likes lo subo mañana, no diré que es el premio así se hace un sorteo muy intrigante sin nada, mas que decir buena suerte crack adiós. ¡Gracias!